Música Mario Rivas Sousa, director del Servicio de Medicina Forense, descarta que la muerte de Jorge Gerardo Gómez Flores, el tatuado, hubiera sido causada por violencia. Lo trajeron de la penitenciaría, lo dejaron aquí en la sala de presos, y ya cuando hicieron, pues ya nomás me dieron el resultado. Esta persona tenía desde luego una cirrosis hepática grave, y aparte de eso tenía una cosa pulmonar, tenía muchas causas médicas. Ahora nosotros estamos haciendo estudios microscópicos y histopatológicos y de laboratorio para ver si había alguna otra cosa extraña. Música